Bueno, el 6 de diciembre hay un evento de Kimbosin, donde hay nueve escuelas que vienen a participar. Viene la escuela de Junín, en Chivicoy, bueno, la escuela mía. Otra escuela más de salto que he usado muy yo, que fue invitada por primera vez. Y bueno, contento porque, bueno, va a haber nueve peleas, en cual de ellas va a haber un título regional. Que lo estará peleando una niña del barrio Retiro, que se llama acá Julieta. Y bueno, tiene la publicidad de pelear un título regional de Acaboz, la fundación profesional de Kimbosin. ¿Cómo va a ser el desarrollo de ese día? ¿Van a competir con todas esas escuelas que nombraste? Nosotros atentan las peleas patadas. Julieta va con una chica de Arrecife, de la escuela del ruso. Nerea va con una chica de Roja, de la escuela de Molina. Después va a la escuela de Muso contra los chicos míos, acá Nata y Dani. Y después va la pelea de Leo con un chico de Chivicoy. Son seis chicos de mi escuela que pelean. Seis, siete. Vamos a ver si le consigo un rival acá. Daniela Soto, también estará Daniela Soto haciendo su pelea ahí. Y bueno, el evento se desarrolla, va a estar lindo porque va a haber peleas por títulos y copas. En el cual hay cuatro copas en juego. Y bueno, estarán peleando dos de mi escuela y dos de otra escuela de afuera. Así que un evento regional y de todos los niveles, de todas las edades. Sí, sí. Es un evento regional de todas las edades. Es un cierre de año que yo una vez por año hago el evento para que los chicos saldos se muestren. Y bueno, lo bueno de este deporte que hacemos es que son chicos de barrio de la ciudad de Saldo. Que eso es lo bueno. ¿Qué diferencia hay entre el kickboxing y el boxeo para los que no entienden? En el kickboxing tenemos patadas. Golpe de patada, en cambio el boxeo es todo mano de boxeadores. Acá se trabajan las piernas y brazos. Parte de boxeo de arriba y parte de las patadas de arte marciales. Bueno, ¿cómo les ha ido en los anteriores campeonatos a los chicos? Y los chicos bien, porque arrancamos, fue un año de trabajo duro, de preparación nuestra. Bueno, ya estuvieron en Villa Constitución, en Chivicoy. Matías Barrientos fue campeón mundial en Ceres. Bueno, fue un año muy lindo. Un año de trabajo, un año de sacrificio, pero con frutos buenos. Y eso es lo importante. Como hablaba el entrenador, les fue muy bien en el año. Y quería que me cuentes sobre los campeonatos que participaste. Yo, este es el primero, mío. Es la primera pelea que voy a hacer y bueno. Y voy a dar todo, voy a tratar de hacerlo mejor. Y le doy gracias a él por darme la oportunidad de estar acá. Y a poquito, ¿no es cierto? Entre todo, cada granito de arena que ponemos, estamos todos unidos, ¿no es cierto? Porque la unidad hace la fuerza. Y cada uno de nosotros, bueno, cada día estamos saliendo adelante. Y bueno, yo también invito a cada joven que se encuentre, ¿no es cierto?, en diferentes problemas. Que acá le damos una oportunidad para que pueda venir a entrenar. Que pueda salir un ejemplo de la adicción, del alcohol. Que acá se le dé una oportunidad. Acá no se hace una sesión de personas. Acá puede venir cualquier persona, sea la que sea. Porque todos somos iguales, ¿no es cierto? Acá a la nenita se le da la leche, se le da un montón de cosas que hacemos junto con el municipio. Que agradezco a Héctor Vera, que nos da esa más buena oportunidad a Camilo.